Saludos, bienvenidos amables televidentes a una nueva entrega de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV. Señores, paso a paso, como dice mi amigo Héctor Herrera Cabral, el camino se va esclareciendo. Al final del túnel siempre hay una luz, una luz que resplandece con más fuerza que la luz que está al inicio del túnel. ¿Por qué? Por el tiempo que duramos en la oscuridad. Y esto lo digo para referirme al famoso caso Odebrecht. Los sobornos de Odebrecht del 2017 estamos en ese discurrir, en ese discurrir sumamente importante que involucró funcionarios de las pasadas gestiones gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana, muy en especial de la gestión del presidente Leónel Fernández, de la gestión del presidente Danilo Medina, y por qué no, también personas con mucho poder dentro del partido gobernante ahora. Su primer presidente, el doctor Andrés Bautista García, fue de los acusados originalmente por el famoso caso Odebrecht. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, mi gran amigo cobarrial Alfredo Pacheco, también estuvo en la pata de los caballos con el caso Odebrecht. El señor Ángel Rondón, que es un lobista, en Estados Unidos es un prestigio ser lobista, ser cabildero, aquí no, aquí es peyorativo, denota el accionar de algunas personas, además, pues, como un gallito de pelea, casi pedía que se arrodillaran ante él y le pidieran clemencia, que le pidieran excusa. Sin embargo, como le decía al inicio, en el intro, al final del túnel, la luz resplandece más que al inicio del túnel. Por fin, declaró uno de los testigos, el que fue el consultor jurídico de la famosa firma brasileña Odebrecht, aquí en la República Dominicana, el señor Mauricio Dantas Becerra, y habló lo que muchos ya sabíamos, que era un secreto a voces. ¿De qué? De que hay tres personas altamente comprometidas con los famosos sobornos de Odebrecht. En primer lugar, está el señor del cual le hacía mención hace un momentito, el señor cabildero, el señor que repartió los cuartos, como decimos en buen dominicano. Y el que más recibió, y su abogado, su consultor jurídico. Me refiero al señor Ángel Rondón, que era el representante en ese entonces de la firma Odebrecht, aquí en la República Dominicana. Me refiero al ex ministro de Obras Públicas, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que cuando los restaurantes podían estar abiertos hasta altas horas de la noche, alquilaba prácticamente los restaurantes en los jardines del embajador. Para él y sus amigos, pagaba una alta suma de dinero por el consumo que hacían sus amigos. Y también el señor Conra Pitaluga, cercano colaborador en llave, como decimos en buen dominicano, del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Ahí está, ahí están esas informaciones del señor Dantas Becerra. Que esos acusados, que él compromete bastante, reclamaban que no, que él no tenía que disponer ahí, que no tenía que participar como testigo. ¿Para qué? ¿Por qué no quería que participara como testigo? Porque ha puesto el punto sobre la I. Ha dicho, reitero, lo que muchos ya sabíamos y estábamos comentando. Nosotros dijimos aquí, por este espacio, que habrán tres condenados por el caso Odebrecht. Esos tres que se han hecho mención. Esos tres. Después, lo otro, es que desempolvar el archivo de expediente definitivo en contra del ingeniero actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana de manera interina, Juan Temístico Clementaz, del ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, sede EEEE, el señor Radamé Segura. Eso es bucha y pluma nomás, eso es bulto, eso es bulto, eso es para darle el tis político del momento, eso es bulto, eso es bulto. Esa gente no va a estar comprometido. No existirán suficiente indicio de culpabilidad que pese sobre ellos y que puedan ser condenados por un juez. Ese expediente de Odebrecht, y lo dijo en su momento la doctora Miriam Germán Brito, cuando era nada más y nada menos que integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ese expediente tenía vacíos importantes, fallas técnicas importantes y que no iba a prosperar. Bastante lo dijo la hoy Procuradora General de la República, la jefa del Ministerio Público, hoy que la vida la estaría destinada a participar de una forma u otra. En el caso de Odebrecht, recuerden que aquella veía se inhibió por la gran amistad que la une con el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Prefirió inhibirse en este caso, pero sin embargo ahora, como jefa del Ministerio Público, abogado acusador, en este caso ella, abogada acusadora, tiene que participar. Necesario, obligatoriamente, ya no sea de una manera directa, pero de manera indirecta sí tiene que participar. ¿Por qué? Porque es un expediente del Estado Dominicano. Es el abogado quien está acusando. No hay ninguna persona en particular. Es el abogado acusador del Estado Dominicano el que está llevando a cabo esas acusaciones por esos sobornos de 92 millones de dólares que otorgó la famosa firma brasileña Odebrecht en la República Dominicana para conseguir gestionar la asignación de obras multimillonarias en los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años. Esa es la doctora Miriam Germán Brito. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Está llegando a una fase importante. Se proyecta que ya en los próximos meses, quizás en el mes de febrero o a finales de este mes, se pueda llegar a una condena no definitoria, porque es un proceso, el caso Odebrecht, que va a votar todas las instancias judiciales habidas y por haber. Está en primera instancia ahora porque rebasó la parte de tener una jurisdicción privilegiada porque recuerden que estaba como principal, uno de los principales implicados, el ex senador de la provincia de San Cristóbal. Entonces ya ese señor no es senador de la República, en consecuencia no tiene una jurisdicción privilegiada. Entonces se fue a un tribunal ordinario, ese tribunal ordinario va a emitir una sentencia de seguro que sí y luego esa sentencia va a ser recurrida en apelación por el tribunal de alzada inmediatamente superior al tribunal de jurisdicción originaria y por lógica también que esa decisión que toma el tribunal de alzada será recurrido ante la Suprema Corte de Justicia en apelación, en casación, como decimos los abogados, en casación y de seguro que la Suprema Corte de Justicia podría acoger ese recurso en casación y enviar de nuevo el expediente a conocerse en una única instancia en un tribunal de la República Dominicana. Es decir que podríamos estar hablando en los próximos dos años todavía del caso Odebrecht, todavía, para ver si finalmente se conoce la decisión final. Y van a haber muchas intringles, van a haber muchos cuestionamientos, porque la famosa auditoría que realizaría la Cámara de Cuentas a la sobra construida por la firma Odebrecht nunca se hizo. Ahora el Ministerio Público dice que la Cámara de Cuentas se prestaba a componenda con los gobiernos del PLD para ocultar evidencia, ocultar informaciones de interés jurídico. Entonces, por eso le digo que eso, aunque no lo citan por nombre, cuáles son los funcionarios y cuáles eran las informaciones que se ocultaban de interés jurídico, pues lo dice el abogado acusador, el Ministerio Público. En consecuencia, tiene que ser demostrado. De lo contrario, se cae esto. Entonces, vamos a esperar pacientemente cómo continúa recorriendo ese camino tortuoso, difícil, el caso Odebrecht. Esos 92 millones de dólares confesados por la firma Odebrecht que entregaron el soborno a funcionarios de la República Dominicana para recibir el privilegio de construir determinada obra. Pero ¿quién nos habla a nosotros de lo que iba a hacer la Cámara de Cuentas? De la sobrevaluación. Porque eso no salía de los bolsillos de Odebrecht. Esos sobornos son 92 millones de dólares. No salieron de los bolsillos de Odebrecht. ¿Están seguro que salió de los bolsillos el sudor del pueblo dominicano? Entonces, eso era producto de la sobrevaluación de la obra. De que si la obra costaba 100 millones de dólares, vamos a suponer, a partir de una cifra digerible, pues, no, 100 millones de dólares es muy poco. Vamos a manipular esta azufra, estos presupuestos. Vamos a llevarla a 120 millones de dólares. Ahí están los 20, que podemos dar hacia adelante el soborno y nos queda la obra en los 100 millones. Pero esos 20, quien lo pagó fue el pueblo dominicano. Cada vez que consume una libra de sal, cada vez que se toma una cerveza, cada vez que compra una libra de arroz o un galón de combustible, no importa la marca, no importa el tipo de combustible que come, que consume. Bueno, entonces, todos pagamos, tributamos al gobierno dominicano. Hasta aquel que juega un palé y una caraquita. Si Dios lo acompaña y tiene suerte y se sacó a los impuestos por eso. Entonces, vamos a esperar que el discurrir del tiempo, pues, obligue a que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas que se beneficiaron de manera inmisericordia con esos famosos sobornos de Odebrecht, con esos sobreprecios de las obras, de las construcciones realizadas por esta firma brasileña aquí en la República Dominicana. Tenemos que esperar eso, que no solo se establezcan sanciones de un año, dos, cinco de cárcel, sino que le den por donde más le duele al que tiene, que es por los bolsillos, por la cuenta bancaria, que le cobre una indemnización de, ¿cuánto? 100 millones de pesos o 100 millones de pesos, que cuando le den ahí por la madre, como llaman, el buen dominicano, pues ahí mismo otros que quieran hacer igual lo van a pensar. ¿Por qué? Porque aquí lo que hemos estado acostumbrados es a conocer, y por eso el descrédito de ocupar una función pública, de ser ministro de Estado, director general, porque todo el mundo cree que el que pasa por un ministerio salió millonario de época, fue a robar. Fue a robar, ¿no? Pero acá, ¿cómo tú te maras? Pues tú fuiste ministro de, qué sé yo, qué institución, o director de, qué sé yo, qué institución. No, hay mucha gente seria, honesta, de todas las administraciones que ha tenido el gobierno americano, de las administraciones del ex presidente Balaguer, tristemente recordado, de las administraciones del PRD, del PLD, de Hipólito, en los mil, hay mucha gente seria, irresponsable, que pueden caminar con la frente en alto por la calle, pero hay otro que no. Hay otro que tienen que caminar con una cachucha, metiendo entre las cejas aquí, y con una gafa oscura. Y ahora, ahora la macarilla lo salva acá. Ahora la macarilla, la macarilla, miren, lo salva. Imagínense yo, con una gorra y con esta macarilla y con una gafa oscura. Nadie sabe quién es. Pero no habrá coronavirus por siempre. No habrá coronavirus para siempre. Es que tendremos que dar la cara. Y entonces, ahora llegó el momento en que esas personas están temblando. ¿Por qué? Porque el que ha vivido una vida horgada, llena de abundancia, tomando buenos vinos, quesos manchego, queso curado, regalando lo que no es de él, porque nada nos cuesta hagámoslo fiesta, regalándole el ticket de avión a divas, a divos, regalando carros, vehículos de lujo, porque no le cuesta nada. Entonces, ahora eso, ahora están, ¿cómo? Están cosiéndose en su propia salsa. Se están cosiendo en su propia salsa, alta temperatura. Pero yo quiero que no solo se haga leña del árbol caído, que no solo se pretenda condenar a las tres personas, que hice mención hace un momentito, y que el señor Mauricio Dantas Mecerra señaló como lo que recibieron recursos de los sobornos de Odebrecht, sino que también Álvaro Frondosos, que están en esta gestión gubernamental, y que tuvieron en la pata de los caballos, que se investigue a fondo también, que se investigue. Alfredo Pacheco, presidente actual de la Cámara de Diputados, porque él fue de los beneficiados, con el archivo definitivo, del expediente de Odebrecht, Andrés Bautista García, de Moca, de allá, de la tierra de Marlon, el principal productor de pollo del Cibado en la República Dominicana, multimillonario, podrido en cuarto. Vamos a investigarlo a fondo. Si no hay nada contra ellos, pues no hay problema. Continúo en su agitado curso. Pero, pero, es muy bueno, muy bueno, hacer leña del árbol caído, pero es difícil buscar un hacha bota, sin filo, y comenzar a darle a un palo, a un cedro de eso, o a una javilla de esa, a tumbarla, y que la hacha no le rinda. Vamos a hacer leña, con el árbol robusto y con el caído. Vamos a tratarlo a todo por igual, y vamos, como decía hace un momentito, a darle en la madre. Que los jueces, que tengan la función, la delicada función, de sancionar, de dictar sentencia, no solo digan, tres años de prisión, dos años de prisión, que producto de los tortuosos, que ha sido el proceso, ya lo cumplieron, ya está cumplido, esa futura sentencia, sino que diga, también, ese magistrado, esa magistrada, tienen, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, de indemnización, para el Estado Dominicano. Que ese dinerito, que ingrese, como se hizo, con lo que ha ingresado, del pago, de la indemnización, de Odebrecht, del acuerdo que firmó, acuerdo, privilegiado, que se invirtió, en el mejoramiento, del sistema penitenciario, de la República Dominicana, que ese dinero, que entre, producto, de las sanciones, que se impongan, a esta persona, que estuvieron, envueltas, en estos, escandalosos casos, que se invierte, en la mejoría, de nuestro sistema judicial, no solo, del sistema penitenciario, sino del sistema judicial, dominicano. Vamos a la pausa, y regresamos en breve, con más El Punto.